Ay, a arrasar. Oye, este ya han puesto otro evento en el 2022. ¿Ah, sí? Repetido. Joder. Y sin... Recompensa. Sí. Bueno, eso es una cosa muy nimia, mejor dicho. Voy a mirar que era. Sé que es mi turno ahora, pero voy a mirar. Lo dije antes... Creo que nada. No da nada porque la gente está cagando de eso. Absolutamente nada. Repetido y sin dar nada. ¿Qué manda huevo? Espera un momentín. Aquí está un pinito más arriba también. Ahí. Ahí. Y... Estamos allá porque claro, tenía que invadir Kogune. 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 Un sagrario mortis a estas alturas merece la pena. A ver... Para que es que... Bueno... No, para que es sagrario si tiene los... Los de estos. Eh... Negromante. Sí, se llama... Negromante. El sagrario que se interesa es el de renombre. Yo estar de pronto lo tengo que conseguir. Porque se hace daño también. No solo revienta... No solo cura, también hace daño. Está muy, muy bien. Pues nada, esta batalla. Esta batallita... Presencia. Si tú te quedas mirando porque no quiero perder ninguna unidad. Que cuando te pide alguna unidad... Que si tú te pido. Te lo estás mirando. O si quieres que te doy el primer ejército. Como yo toco yo, como tú veas. Que es el segundo de Kendrick. Ese es el más tocho. Al cierto me quedo mirando y yo. Entonces no quiero que te de nada, ¿no? No. Ok. Voy a por una cosita que tengo cerca. Pues si quieres irte ahora. Puta. Como si me refuerzan en el peor sitio posible. Caí yo. Qué arco. Qué puto asca son. Asca son. A los perretes vamos a dejarlos. Joder, qué fuerte están aquí. Vengamos la puta. A veces que tienen... Petróleo en la cara. Ya estoy aquí. Mis perretes tienen petróleo. Y no se puede esconder en el puto bosque como siempre. Ni uno se ha escondido en esta madre. Dios, ¡no me jodas! Dios, joder, no me jodas. Hombre! Gracias. Ey, re brujo, qué hay? Buenas, re brujo. Uh, tiene un libro ahí Sí Voy a buscarlo de la torre sanguinaria A ver si sale el lugar exacto ¿Qué? 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 ¿No te acuerdas que habían puesto la torre sanguinaria en nul? Ah, de verdad, sí, sí Pues voy a buscarla ¿Dónde está? A ver, más pinta Pero vamos a ver, este SSP llega Así que acabo de iniciar Ahora la cena Todos ustedes y todos los grupos 2 Todos ustedes Todos los grupos 3 Vamos a batallar Coño, esta es nota que tenía Ah, ¿qué coño es aquí? Joder, es un puto lancero, joder Vale, ustedes deben estar aquí escondidos Creo que están todos para moverse para acá allá Hostia, no puedo creer, me cago en todo Este número es un puto unidad No puedo Gracias, streamer Perfecto, pero todo Con el guión Capo un espacio Gracias, estoy contigo ¡Ruído! ¡Suscríbete! ¡Fuu! ¡Argú! ¡Fu! ¡Ruído! ¡Fu! 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 No, si que puedo, pensaba que no, lo que pasa es que no se puede sacar lo que bajo, no creo que si. Sube para arriba, 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 sube para arriba. Que coño está disparando aquí esta gente. Ah, pero yo que estoy disparando en la pura torre, yo que sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Creo que envié aquí a los fanzones, no se fue una idea. Están reventando. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete, minions! Ah, que están encendiendo la puta morena, no me acuerdo. ¡Suscríbete! ¡Majic! ¡Life is a fail! ¡Krell! ¡Death comes! ¡Arts of Krell! ¡Vamos! 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 ¡Que están en un descendido! ¡Tócate los cojones! ¡Vamos! 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 El mejor es que ninguno de mis caballeros hayan bajado un tío, me llamo la puta. ¡Gracias por ver el video! No sé qué cojones están haciendo aquí, te lo juro. Es que no tenemos relación a nadie, ¿en serio? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡To more! ¡Now! ¡Nos tiempo es ahora! Necromancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a tomar magia! ¡Mierda! ¡El tiempo ha llegado! ¡Destruy a los necromances! ¡No, no tomo magia! ¡Mierda! ¡La vida es una fase! ¡Magia! No, no estoy usando por acá ahora Teníme si deppu la magia tienes que Pedre ganse ¡Mierda! ¡Dé cute! ¡ schoolllor Chong sche coronavirus! ¡Un wandering el Nordén! ¡Mierda! ¡Que se nos lleva menos, no están larándose sus tímidos! El viviente nos va a unir. Ahora no perdí a nadie. Tiene pinta que no. No se puede. Bueno, si hago. La importancia son los atajos. Que se forman con tantos esqueletos. Tengo que quitarme el esqueleto, dime. Necesito bicho, pero tengo economía. Y bueno. Pero bueno, como acá no puedo mucho. Quiero más horrores. Quiero más... Como se me ha todo hecho, que yo que se me he olvidado otra vez. ¿Cómo se llama en español los Tero-Hais, tío? Ejendo del terror. Eso, Ejendo del terror. Perfecto. Quiero Bar-Hais. Quiero Bar-Ghulz. Puedes tomar y ocupar. Y Corune, fuera de combatillo. Buena armica. Vale, Kemler está dando por aquí esto. Y por fin ya. Inmortalidad. A ver, ¿qué tenemos aquí? Esto que se separe solito. Ufff. Ah, que se puede ejecutar horrores. No lo sabía yo. No lo sabía yo. No me acuerdo yo. Que se puede ejecutar horrores. A ver. Todo el caballero aquí. Es que aquí tengo que hacer muro sí o sí. Esta clave de agua. La cerámica reparada porque da dinero. Crecimiento... ¿3.000 pavos? Va a ser que no. ¿Qué me faltaría aquí por hacer? Me faltaría aquí por hacer... Esto. Así que aquí tengo que dar algo sí o sí. Creo que voy a hacer el cuartel. Puedo hacer horrores. Pero es que no tengo que mantenerlo así que... Y esto lo voy a dejar porque me había permitido hacer sí o sí tarde o temprano. Así que voy a dejarlo así. Y con estos 9.000 pavetes... Vamos a tener una rebelión a la bonica aquí ahora. Eso es cierto. No sé si te da la ansia la verdad. La ansia mejor después te lo daré. Primero la vuestra no muerta. A lo mejor te lo descartillo. Es muy importante. Mejorar las murallas de bastón no sería muy mala idea. Vale. Pero este me gusta más. Y... Esto de aquí también. Hay que aumentar la corrupción. Es verdad que aquí tiene rebeldes ahora en Torroca Negra. Eso va a ser una putada. Es que los dragones sangrientos... El problema es que en Asedio no son muy buenos. Por eso quiero los otros. Los otros sí son más buenos en todos los sentidos. Tanto en batalla campal como en Asedio. ¿Cuál es? Lo que he dicho antes. Todos los monstruos que he dicho antes. Ah, los monstruos. Es que los demás sangrientos en camperos sí son la puta polla. Pero en... En Asedio... Cuando hasta no revienten la puerta... Están ahí esperándote. Y... Si revientas la puerta que entren. Que esa es otra. Aunque sea la mejor caballería del juego. En mi opinión. Creo que es la mejor. Eh... Ya sabéis que la caballería en este juego. Prefiero... Prefiero tener monstruos antes que caballería. Que por cierto no de monstruos. ¿Qué puedo que recuta aquí? Puticia mierda. De puta madre. Mmm... Pues nada. Pues... Nada bien por acá. Vamos a traer rebelión como he dicho. Por acá. Estación positiva. Vamos a dar crecimiento. Se ven también por aquí. Pasamos uno. Bien. Vamos a ver que puedo sacar aquí ahora. Putisima mierda. Y aquí. Vale. Esto me gusta. A ver que rebelión está matando un montón de cosas. A ver que veo. Tiene rebelión porque Buffy está sacando. Ah bueno. No, no, no. Pues también porque... Esa que hay que ocupar el mismo turno. Eso te da... Tanto menos 30. Como menos 10. Está a ti menos 40 ahí. Así que... Creo lo que obvía. Y bueno, streamer. Explícanos. ¿Cuál es tu problema que has hecho ahora? El sanguario mortis. El de base también da... Hace daño en área, eh. ¿Cuál es el Mortis? Ah, tú dices el... El normal. ¿Hace da daño en área? Sí. Causa daño a los combatientes 40 metros. ¿Puedo regenerar? ¿Puedo regenerar? Tiene energía energética mejorada. Y... Restore dos puntos de golpe por segundo en área. A lo mejor sí interesa tener alguno, tío. Aunque claro... Recuerdo que es un asedio de las murallas reventado que te cagas. No me voy a sacar uno. 725. Vale, mejor no lo saqué. Es carísima esa mierda porque estoy viendo. Me mantene. ¿Me pongo entonces un carro pedra en pie? ¿Cómo tuvea, streamer? Yo creo que sé. Esto... Horrores... Y fantasmitas. Ah... Es que, ¿qué más había para sacar? No puedo sacar nada más. Ah... No puedo sacar nada mas. Ha, saca... No sacaando... No sacandrons. Asaltandrons. No. ¿Está cediendos mejor dicho? Asaltandons... ¿Está cediendos? Ven es que, Carlos Francisco... No, Carlos Francisco... ¡Suscríbete al canal! ¡Mala gente eres, Chime! ¡Suscríbete al canal! La armadura de jugador. Por fin inmortalidad para ti a esta manera. Buenas Godot. El mundo será mío. Quédate de aquí, de... Cuatro mil bajas, tío. Tóquete los cojones que yo. ¡Ajautos! ¡Ajautos! ¿No lo has ocupado? No, no, este territorio está todavía muy lejos de mi zona. ¿Pero no tienes Kruehenheim? Bueno, pero esta la voy a perder en cero coma. Ah, pero no va a cocinar ahí. No, estoy en guerra con los orcos y alejarme tanto. Yo quiero primero Aldorff y luego ya tiro para... Para esta zona. Buenas camisetas. No, a mí no me das pena tú. Yo me doy pena por jugar con streamer, pero no, no, nada más. Tito preto. Vamos a ver señorito. ¿Qué puede usted sacar? Saca. ¿Eso es lo que ha sacado? ¿Eso es lo que ha sacado? ¿Eso es lo que ha sacado? ¿Eso es lo que ha sacado por...? ¿Por el salón vuestro? No. No, que va, no me jodas. ¿Me vienen de regalo? ¿Puedo ser yo? Hijo de... Hijo de perrita. ¿Qué coño puedo sacar? Yo como siempre me saca miseria. Y el cabello sangreto y te da la gracia. No, ya eres fan de esqueleto que nunca falla. Eukin vuelve. A ese Gertus le faltaba de héroes tío. Sí, me faltan héroes por todos lados. Llegando de héroes David, con Kevlet se nota muchísimo necesito una vampira de sombra o de muerte tío. ¿Aquí no tengo de gaste? No. Isabela, rematase a gilipo. ¿Qué cojones, Isabela? ¿No llega? No. Esta es la mancha cortada también, te lo digo yo por eso. Sí. ¡Taca! ¡Me pino! ¡Me voy! ¿Pedric? ¡Praise Sigma! ¡Praise! Pues te interesa reventar a Bulma, que te da el match de cuerpo, cuerpo y defensa. Creo que podría. Pero tendría los refuerzos de la guarnición. Llegaría con los dos rastros. Ah, porque son montaña. Que locos ni que cojones, vamos a matar los a todos. Esta es inmortal, ¿no? ¿La vampiria está así? Mira, no tiene ni idea de tiro con los putos cohetes y me dice que voy a perder. ¿Cómo coño vas a reventar a Rey Gassime? Te lo pregunto. Pues espero a que va a ser de magia. Magia y personajes. ¿Qué haces tú con esta gentecilla? Pero es que estás mirando de... Ah no, vale. ¡Que me ha pasado al revés, loco! ¿Cómo que al revés? Que estoy acostumbrado... Es que tío, los veo al revés yo, la hostia. Estoy acostumbrado que se va a hacer yo aquí abajo y el enemigo aquí arriba, pero bueno. Eh, yo como tú veas. Eso, ¿te paso a esto? La vampiria debería aguantar bastante, eh. Tiene 20% de resistencia física, el ansia y... 60% de resistencia cuerpo a cuerpo. Y yo... ¿Y yo qué quiero caguar con esto de mientras? ¿Sí? Esconderlo en un puñetero bosque. ¡Mira, mira, mira a nuestros hijos de puta! Campeando ahí como cabrones. Claro, tampoco puedo juntarlo como siempre hago porque si no el tío te va a reventar, cierto es. Bueno, primero ponemos los zombis. Esta gente por aquí delante. Y ella, pues... Me doy yo. ¡Zampiro! ¡Me encuentras en mi vida! como era yo, el Bargu fue por la redica y el Bargu fue reventado en uno siguiente. Entonces, ¿estás listo? Yo si quieres me espero aquí, a mí me da igual. Inicio de batalla. ¿Voy para adelante ya o qué? ¿Con los voladores puedo traer disparos de la artillería? Sí. ¿Es así de retazada la IA? Sí, eso lo hago yo siempre. Tengo el viento de muerte. Un volador nada más. Uno, streamer. Ahora dos, por ser moscas. Hay que ir en compañía. Que no, streamer, que estos tienen la posibilidad de que te den. Que hace burro. Además, esta vez me has apostado, te recuerdo. Mierda él es. Entonces, que vaya Isabela, que se puede curar. La otra que vaya lentilla para que se vaya descansando poco a poco. No sé... Y cuando están disparando, te van a decir la leña. No tiene ni el péndulo de esto, me cago en la hostia. Ni... Ah no, sí, es nivel 1. Ya te esperabas, pero... Yo pensaba que era nivel 5 ella. Ah, será nivel 5 yo. Sí, creo que acabo con un par de rebeliones, eh. No sé qué tal te va a reventar los proyectiles. Los proyectiles. Ahí está bella. Ahora está disparando. Sigue pa'lante. Nada más, son morteros y todo eso. Si fuera que tuviera... Dale pa'la. Tente bien rápido. Avance rápido. Es más, tú puedes tenerla con ella quieta, si quisieras. Porque es super improbable que te de... Pero tampoco... Y yo te sirve, por favor. Mira bien toda esta retina. Aléjate. Aléjate más. Mira, puede estar hasta aquí, tío. Hasta aquí puede estar. Pero es que... Si para lejos desaparecen las... No deberían. No. No deberían. Joder, pero te voy a dejar de traer malas noticias, coño. No te ha dado la ansia. Mira, te puedes quedar hasta aquí quieto. Que no te va a dar una mierda. Por favor, Chibi, dale espacio. Te lo pido, por favor. ¿Ves la retícula? Pues quédate ahí. Mira eso. Es que no te dan. Es que no. Pero... ¿De dónde te...? Quédate aquí, pues. Me da igual. Quiero moverme un poquito, joder. Zigzaguear. No, está muy rápido. Ya me ha caído un par de petardazos. Cuánta artillería tiene esas mierdas. Esto es un montón de munición. Joder. Esto tiene 16 los morteros. Y otro tiene 15. Así que... Toca... Si tuviera el viento de muerte con Isabela. Mira, Volmarcito. ¿Dónde está Volmar? Contra la artillería. Que se ha contado contra la carga. ¿Por qué no se pone delante? Para que algún... Cohete flote en su cara. A ella tampoco es tan imbécil. No? Joder. Yo creo que si el Arresgar... Me carga... Y le bajo la armadura con el... Área esa de muerte... Los lanzarillos pueden hacer algo. El curo de Isabela, ¿no? Mmm... Hombre... Si... Claro de hecho. Hombre, si quieres seguir sacando... Es lo suyo. Pensaba que no le harían nada. Pero joder, la han reventado. Si. Pero bueno, hay que darle a poquillo. Y en cuerpo a cuerpo estos cabrones de carros no perforan... Coraza ni a de eso. No, pero son malísimos en cuerpo a cuerpo los carros estos. Por eso. Es que el problema era... Espérate. Los disparos. No tienen... O sea... Tienen mucho liderazgo. Ciertos. Pero... Colpo a cuerpo una mierda. 30. Defensa de 14. Y fuerza de la 26. No tiene ni siquiera... Bonificado toda la... Infantería. Se ha quedado ya sin munición. Se ha quedado ya sin munición. Se ha quedado ya sin munición. Ya se han quedado sin munición. Ya se han quedado sin munición. Ya se han quedado sin munición. Los lanzacuetes ya están casi casi. Los morteros son los que tengan más aún. Claro. Hay un montón de morteros. Mando al necromante... Sneaky por el bosque y dan punto de muerte. Sí. Han reventado unos ballesteros. Que como que... Han disparado... ¡Ay! Sí. Hombre lo que puede hacer eso. Puedes baitar los... Ve pa'lante. A lo mejor... Los... Ya no. Ya se han quedado sin munición. Ha faltado los carritos y un... Otro ya sin munición. Los lanzacuetes están fuera de combate ya. Sí. Faltan los carros. Voy a hacer grupos con los esqueletillos. Esta que vaya con los bargays. Y este tío... No está dando ni una Isabela. Los morteros que ellos... Es que ellos son la paz del mundo. No, no. Es que... Esa sí te digo que... No hace falta que no me muevas. Te puedes dejar quieto que no te va a dar. Ya verás. Ya verás. Te voy a dejar quieto. Ese cero... Y ese... Le quedan dos tonos. A lo mejor le ha dado uno. Ahí le ha dado uno. El viento mejorado... ¿Tiene más rango? No. Solamente perfora más corazas, ¿no? Eh... Sí. Claro yo. Míralo. Si eso es más fácil que lo veas. Si. Solamente perfora corazas. Bueno, solamente. Eh... ¿Lo muerto? ¿Se ha ganado su munición? Si. Se ha ganado su munición. Ya lo muerto. Sí. Avanzo ya, ¿no? Eh... Vamos... Reventamos a... Peñita. Eh... 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 Yo tengo zombie, voy más lento. Caronazo. Y ya está, joder. Ojalá se quede en línea recta, por favor. ¿Qué coño tiene nada? Con la que ha añadido. Ah, que también. Ah, que también. Es verdad, tiene los Vargull. Bueno, eso no me puedo dar algo. Pero es que la regla está muy tocha. ¿Cuánto perforan esta gente? Perforan... 38. ¿La regla? No, los Vargays. Y de proyectilina va a caer en lanceros, ¿no? Bueno, bueno, lanceros. Ballesteros. Buena eso, decime. Sí. Acá, caberito. Al final, encállese... ... Voy a distraida, anda. ¿El qué? Que vayas distrayendo. Eso intento. ¡Que distraiga! La pelota y un sol púrpura también molaría. Bueno, ya si eso puede estar la batalla normal ya, en verdad. Ya va a empezar la batalla entre acá. Play. La carga. Pero el negromancer, que se que quietecito. Ay, Dios mío, que han cargado los carros. Pero están muertos esos carros. Hay coca de barrio. ¡No! 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 Que tiene un cuarto de vida y no ha muerto ni uno, tío. Digo, cómo me jode eso de la vida, te lo juro. Ni uno... ¡No! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡No lo tires! ¡Lo ha tirado! ¡Hijo de perrilla! ¡Hijo de perrilla! ¡Hijo de perrilla! ¡Hijo de perrilla! ¡Bueno! Este tío tenía... Aquí tienes un montañero si hace nada. Es verdad. ¡Joder! Isabela, tiras la mierda esta de... ¡Joder! Cuerpo a cuerpo. Chiven, tiene bien que tus voladores reventaran estos. Pero... ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡No! 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 Y aquí también parece que esta unidad tuya de aquí, nos están moviendo. Van poco a poco, ¿no? No está viendo la regra, cabrón. ¿Cuánto costaba un de estos potenciados? Yo no sé, ¿todo el mundo sabe? No, 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 no. Sí, mata a Reisgar. Buena por ahí. No hayя trasgar. All life must end. Esto cuando agarra tío, el 28 lo seguía tampoco mucho que eso. Que no se oye hostia con tal puro bachicero. Conducto Arcano. Se ha retiado. Debería estar muerto, ¿no? Se ha retiado antes, sí. O sea, él estaba siguiendo la ciudad, quería atacar y él se ha retiado. No, bueno, procurar un poco más a la peña. Me aprieto. Me aprieto. Para ver como tiene la unidad. Si decías que ocurre y que no. Por medio de velocidad, por favor, te lo pido. Velocité. Es verdad. Tengo unidad de esqueletos de 5. ¿Me sale para el curar a eso? Ay, perdona, que estás tardando. ¿Que has dicho eso? Que tengo uno de esqueletos a 5. Pues curalo, si quieres. Tengo tuvea. Hombre, a mi por no se los vale. Uno no ha perdido ninguno. Otra ha perdido uno. Y otro ha perdido dos. ¿Cuánto el de dos tiene? ¿El de la mitad? Bueno, ni se te ocurra entonces. El cura el de 5 entonces. A ver si me da ya un puñetero punto. Porque claro, el problema es que, claro, tú curas las unidades. Porque cuando todas las unidades, todas las... O sea, tú estas veces los hombres de la unidad, cuando tienen todos los hombres vivos. Curados. Curados a tope, exactamente. Por ejemplo, vas a decir que está a la mitad, que solo queda dos. Si tú los curas ahora, no necesitaría ninguno. ¿Sabes? Entonces, eso tienes que tenerlo en cuenta. Eso tengo que elevar. ¿Cómo coño? Ah, hay un cuerpo. La hostia, me parece increíble. Que hayan matado. Lo... La dotación de la batería. A la por, a la Reichsguard. Y como siempre, los carros estos de mortelos son un meme. Porque vamos, han matado solo dos. Jajaja. Cuerpo, cuerpo, Quillo. Es que es increíble. ¿El tipo han perdido unidades? Que va. Imposible. Es para luego, tenemos más cadáveres. Lo que te preguntes es imposible. Pero para Isabela no. No. Qué machista, Quillo. Es que se va a ir volando por ahí. Necesito que lo tenga. O el necromante. O un... Machista. Sí. Sí, mi hijo. Con la otra 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 vez, ¿no? O bueno, reconquístala. No llego. ¿Con la otra no llega? Sí. Me extraña que la gente no llega desde que estaba en Null. Pero espete, creo que sí. Que llego. ¿En Naldorf hay más tropas? No. No. Si creo que tienen la cornisa tocada. ¿No? No te lo refuerzo del antes. Sí. ¿Auto? Me falta algo de zombie. Uyyy. Ocupar. Bola de fuego. Perfecto. A ver, nivel 12. Todavía no tiene el carrito de los Hellahorse. Y la otra vampira, también. y mortalidad este dios sube de level, le voy a poner margen mejorada ahora no se si ir por Maninburgo, bueno ahora no creo que vaya por Maninburgo, tengo que seguir mejorando la economia pero es que tengo que ir por alguien, me tengo muchos rebeldes aun, así que lo sucio si es mejor la economia también podría ir por Bordelauk, seguir conquistando Betonia, si es Maninburgo que ha empezado a ganar aún mejorando las fronteras, lógicamente yo voy a seguir construyendo, esto no me hace lastrime hijo, guio, que estas haciendo? esto fuera, y aquí puedo poner crecimiento estigate rebeldes en en ningún lado por lo que sientas trame nunca tiene rebeldes bueno tiene el orden público con el culo, eso si esto no es cierto, bueno en Cogenheim dentro de este turno una pregunta y aprieto vete a donde esta Vlad aquí osea, aquí hay una ciudad si esto quiere decir que aquí hay otra? esta montiza si, porque eso me chafen yo, estoy, es muy fácil, tu ves que hay una maldita linea en medio, donde te lo has puesto puño y otro punto una linea que va, ah no puedo poner de esto mierda no, no puedo no, si, porque si, porque si, porque si, porque si esto de aquí que es? a mi me voy a enterar esto de aquí, eh? esto de aquí que es? me pira siempre voy aquí, estoy llorándola mira eso tampoco estaba chafen, que vergüenza que yo si usted considera algún fanático del imperio, un más del imperio? déjadme en paz coñe me llego bien con 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 los orgos que estas atacando tu sabes? mis minions son restos ¿qué? ¿quien coño ha sido ustedes? por vuestra razón ese está en mi zona pues nada, no pido ayuda, porque claro me va a dar la guerra a mi porque tiene que atacar a nadie seguro, así que no no pido ayuda a nadie, no te preocupes es que me encanta eso de la IA y dice ah, le he sacado a la guerra a tu aliado y tu, ok y me aliado a un jugador, pues ya ves un pleiador un pleiador el dinerico, como vuela el dinerico de ganar 3.000 a ganar 1.000 de ganar 3.000 a ganar 1.000 brincao, yo de ganar 1.000 a ganar 3.000 pues esto es todo si, pero mira que ejercicio lo tengo en Wanderhof shhhh shhhh con tu murario son la polla en el dormido ¿qué? déjame hacerse auto... presencia si, déjame hacerse a tu streamer por favor t store gracias a ver, lo haré a ver que soy buena persona ¿Qué quieres? ¡Sí! ¡Suscríbete el rojo! Vale, ya damos por acá. Esto debería ser importante. ¡Miradlo! ¡Suscríbete! ¡En Nagelhof hay una placa! ¡Ja ja ja! Esta gente sigue aquí, lo cual me hace mucha gracia. A ver, ¿qué puedo mejorar ahora por acá? ¿Estamos exportando todos? No... No... De tinte sí... De cerámica no... Y de madera no. La tinte podemos mejorarla porque no hay ningún problema. O sea que tenemos más dinero sí o sí. Dale. Aumentamos el crecimiento de acá. Aquí cómo va a estar esto con un zinc. Como el putísimo culo para corrupción vampírica. Me cuesta 1.160, hijo de puta. Me cuesta 1.160, hijo de puta. Me cuesta 1.160, hijo de puta. ¿Dónde es? ¿Dónde es coño conseguí el cabello sangriento, tío? Creo que fue aquí, ¿verdad? Claro que aquí tengo cuantos muertos. Dónde había dos... tumbas... ¿Dónde había dos tumbas? ¿Dónde había dos tumbas que yo? Ah, aquí tenemos una. Aquí, ¿no? De 3.293 y esta... De 4.266. ¿Llego pocha por top allá? Llego. ¿Me voy a quedar por acá? ¡Oh! ¡Qué bien! Que no me lo creo, tío. ¿Qué puedes sacar? Tengo un Vargus por fin. Estoy llorando, te lo juro. Estoy llorando. Tío, que profita en un puto monstruo. Pasaría de un primer turno, coño. Ya era hora. ¡Joder! Me cuesta un pastizal. Me cuesta 500 pavos el cabroncete. Y... Tengo también un Sagrario Mortis. Un guard de los túmulos. Un guard de otro guard de los túmulos con armado en mano. Un espectro. ¡Qué carro! ¿Qué? ¿Para qué quiero hacer? ¿Parte ahí todo eso tirando de estos tíos? Qué gratuito. Bueno, a ver, que vea. Esto que se le paga el sol, como digo. Pues nada. Paremos turno. Turno para mí. Sí. Voy a destruir. Auto. Muy bien. ¡Vamos! ¡Hasta pronto! ¡Que le guste el Cache! Level 19, veamos. Para sacarla más level... tampoco que sea, te cuesta más el edificio y sacar los enemigos es muy fácil en verdad, y más con condes, van con grupos y los revientas, lo único que existe es el edificio para sacar héroes y dinero o sea que te puedes centrar muchísimo en la economía que es lo bueno tampoco hay los reyes por la cara, los condes no es que tengan mucho edificio de economía pero bueno, más tumularios por favor, no hay más tumularios señor de puta madre la vampira solo se puede sacar 4 verdad, que se me jodan un huevo tío, la vampira solo se puede sacar anti el 4 yo tengo que tener estas cosas de aquí, el campo de batalla resucitado tanto en Corrui como en Anguile por temas de que son muy fáciles de serían los dos, las dos ciudades no fui un pedo de hecho hombre de que? de Wolfric, no se conquistan en guerra hoy me voy a ver no, no lo veo, conquistan en guerra Wolfric, tío, di velo Pris espérate, a saltarnos en la emboscada tío, la emboscada así no funciona la emboscada se tiene que poner un pelín más detrás de Grunimburgo para que vengan así de todo si tú vas a la emboscada ahí, no te va a dar refuerzo subo a nivel de asamblea me encanta que me escuche ah coño, está en mitad de aventura, cierto, eh no me acordaba entonces, Wolfric, con quien está en guerra, no? me has dicho ¿está en guerra con Grunimburgo? ¿de buscarlo? no, está en guerra nada más que con Tuxlan ah, Tuxlan, vale por favor, Orko, ¿me queréis dar la paz? esto debería ser importante convertir en vasallo a Aza si quiere, le vas a dar el poder, ¿sabes cuál vas a la putada, no? ¿cuál? joder, perro, ha rechazado con las pastos de pacecitas pastos de no agresión ¿qué pasa si acabo y le pones su decisión en salida de Morty? que el ejército es un pelín regulero, la verdad no te voy a engañar y caro de cojones o sea, si tú quieres tener un ejército bueno con reyes el que está saliendo ahora mismo, no es muy malo, ¿qué? un hijo le falta, le quita los dos perros, le pone dos ingromantes, le pone dos vampiras y un par también de reyes tumularios y con eso vas que tiras o sea, es un ejército super barato y super eficiente en asedio ¿y el cabello es social? bueno, en asedio le cuesta lógicamente un pelín pero en batalla lo pones una puta bola y esa bola no te lo revienta ni queriendo porque los nigromantes curan tiene los vientos de la muerte también tiene las vampiras para los asedios que no es que sean muy buenas las vampiras en batalla de acampar pero las asedios son muy buenas porque te revienta todo lo que hay dentro de la muralla y tiran los dos tumularios para proteger a las dos a los... a los... tanto a las vampiras como a los nigromantes por qué nadie quiere no atacarme Mariam Burdó el salario de Morty es un juanecillo pero cuando yo es solo 21 no es todo aquello en el ejército pero tampoco que seamos del mundo el último edificio especial para los vampiros no ese edificio especial para los vampiros tenemos Torre Locanegra que tengo el mío Musion que tenemos la fortaleza de Merovich ah, ¿buscaste eso al final, Timer? mmmm... no sale putada voy a construir un poco más pues tenemos edificio especial Ardorff pues lo mismo que el imperio y bueno ya más edificio pues también sería en castillo Drakenhof y por aquí más ya volviendo ya más edificio especial paso turnito no sé si en Kiss le habrá algún edificio especial creo que no o sea vampiro no 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 en verdad en teoría tiene razón que no haya edificio especial cruz de tontería para los vampiros a ver, ¿tú qué coño quieres? ¿qué? ¿tú qué? ¿tú qué? ¿tú qué? ¿tú qué? ¿tú qué? ¿no ha arrasado Camperburg? Pues te cubriré el de Talaveclan y otro de la vaca para tomar la ciudad Norland y Talaveclan no, Ostland se me confundo entre Norland y Ostland Norland es el que tiene la colacha azul o sea Norland es el barco ¿verdad? sí no una preguntilla la mierda esta de la peste quita vida a la guarnición? ¿tú qué? ¿y por qué coño es tangentero? no, es que no se ve es que hay distinto es que cuesta 625 otra gente tío es que no quiero recutarlo por eso mismo 307, es que me quitan muchísimo mantenimiento estos cabrones pero necesitamos dinerito de algún lado hasta el momento ni me atrevo a enfrentarme a ella y aquí tengo a los skaven tocatelo y aquí tengo una de 20.000 y Bordelocks esta pues como carvalito para reventarle ¿sabes quién soy? la oscuridad viene y una cosa que sí que he visto es que por el cerro del orco tendría que haber también skavens una guaridita si un sitio lo digo según el libro no, pero también vi uno muerto porque también recuerdo que hicieron un mapa de Pretoria y había 3 ciudades en Cerro del Orco pero vi por Marienburgo NOPE! Marienburgo esta muy fuerte muy muy fuerte esto me revienta ¿tú estás seguro? las defensas que tiene son mierda si, pero los ejercitos que tiene eso no son mierda copa con los míos ¿que fuerza tiene? tengo fuerza 7 yo soy 29 bueno, dos ejercitos porque los otros se me lo reventa lo cierto es pero ellos están muy muy fuertes ganan 57 con fuerza Marienburgo what? digo, está en guerra con Midellani y otras peñas de arriba eh bueno, lo que podemos hacer también es hacer me voy a preguntar esto voy a hacer la batalla mejor también de pero también voy a asistir a algún ascendente para mejorar eso va a empezar, eso es lo primero siempre primero la economía y ya después lo otro vamos a mejorar un foro de nivel mmmm amigo esta es la 2 uuua, 4 uuua, 4 que has chido, ahora tú has podido mejorar desde ya un montón de tiempo ya tío ¿cuánto cuesta? 6.000 pavos la hostia es que me vendría bien todo lo que... me vendría bien estas 3 unidades tanto esta como esta como esta como estas 3 de aquí me vendría bien pero claro, cuestan 7.400 casi 1.500 más 800 2.300 tío y lo que he dicho el Monfort no puede defenderla cuando venga un ataque por acá y lo mismo pasaría con Gisoleux y el problema es que pueden pasar por Gisoleux pueden pasar por aquí, como estoy viendo pues por aquí pueden pasar, lo cual es una putada ¿cordito? ¿el duque? por culo ¿el duque? no quiere eso te da igual que tenga mucho dinero a ver... puede ser no vale ¿sabes? no sé si había pasado a ver, si lo tengo que leer ah, no puedo hacer la batalla, tengo dinero, olurg jajajaja llajajaja llajajajaja ¿y? ¡Ahhh! Ok Ahora esto lo manda por culo ¡Tú no tendrán plagas! ¡Abráles la muerte! ¿Qué? ¡Oh! Están tocados Hombre, ¿por qué tienen plagas? ¡Uf! 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 ¡Tienen tres capitanes, un sacerdote! ¡La hostia! Solo con planos va a reventarlo ni en la vida, lo sabes, ¿no? No Eso sí, la guardia está a mitad de vida Tenía que haber esperado cuánto de la plaga, tío Yo voy a haber esperado un turno más, streamer ¡El mundo será mío! Si continúo asedio, ¿me jode la plaga también? Ahora mismo, tío, es plaga Voy entonces a enviar también al ejército que tengo abajo Pero te puedes ir, tío Vete, vete, si da igual, ¿qué pasa? Si va a tener la plaga igualmente ¡Vengo! ¿Son reverde? Sí Vete de ahí, tío, que se va a pillar la plaga Tío, cuando tiene plaga, está rey ya No, coño, no hace falta Que hemos venido a jugar ¿Qué es esto? Espíritus A ver, en dos turnos desaparece el name Pero le putea mucho ¿Hola, streamer tiene Twitch? No, streamer es un pringado que no tiene Twitch ¡Nine! Este se pone nerviosito ¿Por qué no tengo aquí algo para recortar? Tiene un canal de Youtube con dos videos Pero está muertecito también ese canal Lo subió cuando era joven Mira, tío, pues promocionase ¿Qué videos son? ¿Cómo se dice? Vídeos de Wajami Con música copyright, eh, también Creo O sea, a mí nunca me han seguido copyright, eh ¿Horrores para serio van bien? Hombre, ya ve tú que van bien Pues a la mierda, esqueleto Este que es de nivel más alto A ver, ¿qué tal va el auto ahora? Pues igual, no da igual que... Igual Yo te digo una cosa, da igual que... Puedes cambiar todo el objeto que tú quieras Por la unidad más tocha que tenga el conde Que va a seguir otro solo igual Tengo rebeldes por ahí, pero me importa una mierda Tengo rebeldes por ahí, pero me importa una mierda Ya, no creo que el Drakenfeld caiga ¿Puedes cambiar el nombre de la Torre Roca Negra por Castillo Drakenfeld? ¿Torre Roca Negra? De tu capital ¿Por Castillo Drakenfeld? Si joder, el edificio especial que tienes Y ponerte el nombre Castillo Drakenfeld ¿Catacumbre Castillo Drakenfeld? Pues el señor Tenerife puede ver su turno Bueno, tampoco es que tarde mucho Más menos con lo que dice y todo eso De todo, casi la mitad de lo que hace lo hago Se lo digo yo Ya, para su turnito Vaya, el Zayn me dejó a la guerra Vaya, el Zayn me dejó a la guerra Esteime, ayúdeme El Zayn era el Batman, ¿no? Esteime, ayúdeme El Zayn era el Batman, ¿no? Toma ya, Musilión te apoya Ost... Ah, no, no, no ¿Qué pasa? Me pensaba que los barcos que había A las puertas de Borderlands eran del Elfito Normalos que comían Y no me piden fracture el큼 del Vas B directement Y no me pide en la paz el talon de, Aldor Al insane realization Bien, muy malo Es tanto el programa sobre ello No está extensively Es tanto el poder Vale Blast El La hijo de perrilla. ¿Auto? Mira, vaya a haber ido en Nicky, ¿no? Ah, que son rebeldes. Soy rebeldillo. WTF, ¿con cuatro líneas nada más? Sí. Bien, me ha asediado Torre Roca Negra. Hostia. Nunca. Vale, es como siempre no tenemos dinero para nada, tío. Se me cuesta 1.300, así que lo que hagas... ¿Cuánto cuesta ir para acá? 800 pavos. Vamos a hacer esas batallas que me voy a quitar. Estos dos esqueletos. Y uno de lancericos. Ah, que también tengo horrores, loco. No había fijao. Espérate, 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 piensa, 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 piensa. Creo que me interesa, hombre, me interesa de los horrores más que espectro, la verdad. Mira a ver ahora el rango de fuerza de Marienburgo, cuando puedas. Espérate, espérate, espérate. 2.236 me cuesta y tengo 3.600. Estos 5. rocket. No, no me llegaría a pasar a la batalla. Bueno, estos 3. A ver, Marienburgo, ¿dónde está Marienburgo? El rango de fuerza 52. Tiene que tener cuatro ciudades, ¿no? Bueno, cuatro ciudades y dos fuertes. Mmmmm, yep. Vamos a hacer la batalla hecha, voy a volar a posar mosca. La oscuridad viene. Es como todo, la verdad. Ojalá pudiera ser una emboscada. El tema me encanta, tío. No, no lo veo. Curso Motivacional. Hacerlos pensar dos veces sobre desplazarse en los barrios de los muertos. ¡Eso es! ¡Eso es correcto! ¡Slea a los goblins, mis verdaderos verdaderos! Mis guerreros de la sangre. Mis monstruos de la sangre necrótica. Hacen mi mandamiento. ¡Lleguen de la vida! Entonces, la oscuridad y la oscuridad se forman alrededor de mí. Un rojo formado de la sangre de la noche. No, no, no es igual que el discurso de este de Valdas, tío. Me encanta que esto emboscada, pero ellos tienen refuerzos. Hombre, yo considero que los refuerzos es como si fueran parte del ejército principal, ¿no? Que está dividido. Mmmmm... Buah, no puedo poner ejército como me guste, esa es la putada, por lo que estoy viendo Eso es una putada Ah, no puedo poner caballero aquí, shiiiit Como que... Nah, estoy puacho Joder, macho, me cago en la puta No están ahí, así que nada, te voy a poner aquí Pero mejor vamos a poner estos dos aquí detrás Sí Y esto me falta el último nada, no sé Vamos acá, vamos aquí Vamos a poner tu grupo 1, tu grupo 2, tu grupo 3 Vamos a poner ustedes el 4 El 5 El 6 Ahí está Ahí está ¡Yo soy Kedla! Buah! ¿Qué coño ha sido eso, tío? Me ha reventado una unidad de lanzalos enteritos Un de estos de... De viento Del chavo, que creo que ha sufrido una defunción en el puto chaval ¡Losotos! 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 ¡Y tú! Cuidado con los sangrientos. Menos mal que estoy aquí. Es que no se que hace esta gente aquí, tío. Me cago en la hostia. Me cago en la hostia, parece que están pegando. ¡Maldita! ¡Atofía y decay! ¡Maldita! ¡Me hech! ¡Svifti! ¡Heinrich Kemba! ¡Eher time has come! ¡Now! ¿Quién Connor lo está combatiendo? ¡Esto es una anodal cosa que se hace que haciéramos! ¡Esto es una anodal cosa que se hace que haciéramos! ¿Cómo está parizando tanto? ¡Esto es una anodal cosa que se hace que haciéramos! He dicho que volváis a hacer media puta hora, tío. Y usted, ¿quién coño es que nos estamos reventando, tío? Esto es por qué chido de los cojones, y al final te lo he puesto a una palma porque son gilipollas y no se están retirando. Realmente tengo la unidad muy junta y no tengo ni puta idea de qué coño estoy seccionando. Pero os queréis pilotar una putísima... joder, ven a ti, te lo juro. Pero ¿por qué os detenéis? Es que no lo entiendo porque se detienen. Pero ¿cómo con esto te estás diciendo tanto? No lo entiendo. Pero os queréis tirados de ahí en la maldita bella, joder. Ya parece que... que huye. Kelle... no, Kelle, perdón, nos ha sido ni el huevo. ¿Qué cojones es esto, tío? Sigue retirando a los... a los fantasmitters, se han quedado preparados. Hombre, coño, le ha costado a palmar el cabrón ese, me cago en la hostia. ¡Necromancer! Ya sé que toda la unidad aquí es una tontería, pero bueno. Me están reventando todos por el cielo, joder. Ya, pero... es el ruido que les queda. Paso una granada… owners de la fábrica, es de su vez más. Te amo a los abiertos por el cielo. Cierto y lujoso. La abiertos. Tal vez más y más. Te amo a los abiertos. Tal vez más. Pero tiene que dar esta puta batalla que se la ha de sentir a esta gente. ¿Qué cojones queda, tío? Los arqueros. Oh, mierda. Ya está, ¿no? No, 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 no termina batallando palman. Hombre, coño, no palmas de milagro. Los putos orcos. No se va a cañar de aquí. Voy a lanzar una vez más y me piro. Batalla. Muy bien juego, muy bien. ¿Cuántos años tengo yo? Pues 51, ¿verdad? Pues un pelín más. Por los mats a la que no se cogeren ellos. Ah, bueno. Va por culos. Terminado. Bueno, no ha empalmado a nadie, ¿no? No. Pero la hostia, tío. Es que el puto jefe orcos... No sé si era el jefe o qué coño... Ah, vale, que tenían cuatro o tres más de refuerzo en vez de uno. Creo que fue el que vino con los arqueros y por cada lado uno con arañas. Había alguien no sé qué coño era. Era este tío de aquí. Este tío tenía un montón de vida. Jodido orco este de la hostia. Andan por culo que tenga 569 de pasta. ¡Sabe de mierda! Anda, dale, chime. ¡Ya está! ¡Dole! Bueno, no tengo la capita ahora. ¿Más con velocidad? ¡Oh! ¡Mirada de Nagash! A mi no me parece muy preocupante. Más con en caballo, nomás. A la danza. Y evasión. Tuya por aquí... Poco, así comentar ingreso. Pero tiene mortalidad, ¿no? Bueno, lo que no tienes es... ¡Bueno, ya de tumbas! Que no sé por qué no tiene eso. Creo que todo se ha cambiado a Kemmler. ¡Ah, Dios! Como él tiene la poti, ¿no? De todos modos. Ok. Ok. Pues nada. Que se expire de ahí. Creo que... Bueno, podemos recutar otro de espectro. Pero es que no sé si es buena idea recutar otro de espectro, la verdad. Que si os fijáis, la extensión estética tampoco es la mejor del mundo. Y contra proyectiles son reventados en 0, y se lo coman. Es que los espectros tienen que tener resistencia tanto a física como a poliestiles. Es que es tontería que los poliestiles lo revienten y se lo coman. Pontería... Pero que te cagas... Ah, por culo de espectro. Bueno, creo que por aquí algo más interesante aparte del espectro, que no me interesa... No, todo lo demás es... No, todo lo demás es... Regulero. Bueno, quitando el... Que se haga el área, pero bueno. Por lo demás está bien. Yo tengo que aconsejar a combustible, me encantaría, pero no quieren. No, la resistencia física la cuenta poliestiles. Para esos días la resistencia poliestiles. Vamos, se lleve una chetada que cuenta tanto la resistencia física poliestiles, como la resistencia contra poliestiles. Se lleve una chetada y eso es normal que no esté. Vamos a sacar a un señorito... Creo que es el de Tri Confianza. Eres un puto chico ahí, tío. Creo que es la verdad? Claro, sí. Tengo que sacar a un señorito para sacar a una cadena de los perdiñitas. Poliestiles. No caí en eso. Este me ha atacado ahora seguramente porque tenía un ejército en la mierda. y tú... y hay que seguir ahorrando... joder que también tengo una mierda de dinero claro porque saca a este tío, porque tenemos que defender de Marienburgo tanto el Isoleux como Monfort, que Monfort se encargue a este tío de aquí o este, no sé que cual de los dos no sé, le toca ah, por fin lo que es esto ¿cómo te ves Chaffen? trajame a alguien esta gente, para no sufrir de gaste, ¿cómo tenían que ponerse? asaltando ¿qué? así asaltando hola no que tampoco, me hice esta ti 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 m y hechafen que de chime hechafen voy a esperar que suba este tío el que tengo aquí ¿Pero no te estás más tocado? Por la playa y todo eso Pero son los héroes, tío ¿No han perdido nada de vida? ¿Los héroes? No Están a full, todos ¿Y la guarnición que está a la mitad ya, no? A un tercio El capitán de la guarnición se ha perdido de vida Está a la mitad Todo muere Las plagues afectan a los muertos ¡Sí! ¡Que te guste! ¿A serio? Yo creo que en un turno el tío este de aquí llega ¿Pero hay mucha forzada entonces? ¿Eso te haces? No llega, creo No, no llega, eso te doy yo No, no llega Grumbudgo sube de nivel Paso a turno No, no llega, no llito No, no llega, no llito Pero, no llito Esca la ruido No, no llito Ah, y también pensar en la residencia física también afectaba a los proyectiles eh, pero no, no afecta, solo el compuesto por cuerpo era la residencia física. Hombre, ya era fucking time. Hijo de puta, me he guardado aquí en el comercio. Comercio. ¡Holy shit! Creo que el juego está de coña. Pasa. Dado a sobrestreame. ¿Auto? ¡Auto! Bien, bien. ¡No me da! La verdad es que no entiendo por qué he hecho ese sentido, si puedo plantarse aquí y está aquí y está por el culo. Tengo que pasar de aquí. No, claro, aquí pueden pasar por este lado y hacer un buen rodeo, pero es tontería. Tengo ya para hacer la batalla por el báculo del cráneo. Y son berretonianinos. ¿Ya tienes para qué coño? Uy, casi ya he leído. Tienes para qué coño lo he hecho. Ya era el pringao, ¿no? Vale, que puedo mejorar por acá, uff, flanquí este de puta madre, pero castigar, ah, mierda, no podemos sacar si la hortua, tío, por mil pavos. Vale, un poco de tía tropas, este me está de siete. Ah, está el pringao. Por mucho que quise, no puedo salir a abandonarla, tenemos una sensación de corrupción de que te cagas. Por lo menos que mejor tú, ve tranquile. Viene mejor la tranquile, mucho me duela. Ah, que está reparando ante esa mierda, joder, no sé por qué está reparando ante el edificio principal. No, pues no, si en verdad no tiene aquí, ah, pues hemos quitado Corsair, vale, y está en tier 5, así que sí, el momento está acá ahora a esta gente. No sé. ¿A quién vas a atacar? Mariemurgo. Auto. Tomar y ocupar. Tomar y ocupar. El tiri. Tomar y ocupar. ¿Por qué no? Son 12.900 lo que darán por saquearlo. Saque tierza. Ni puta idea. Ah, ahí lo has liado. Mierda. Es que todo ese territorio va a estar muy saqueado, tío. Dos. Uno. Saquear, puñeta. Como decía en tier 5, me he hartado al rey. Tier 3. Ya está ahora. Estaba en tier 4 entonces. Yo me voy a quedar, la verdad, porque me echaba un sitio súper importante, pero bueno. ¿Qué coño? Dale a las tropas. ¿Por qué no puede dar las tropas? Vlad Von Karstein. No nos vamos a mover, porque... Me ha asediado. Ahora, 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 ahora. No, se acabará, cierto. Me ha asediado. Oye, Chimer. ¿Qué pasa? Cuando me voy a por Ardor. Pues, voy a bajar ahora. Con esos dos ejércitos nada más. Wow. Es la noche. Aquí sí tiene un ejército de 8. Tenemos que mejorar. ¿Dónde? En el Westray o en el Berger. Tengo que mejorar la defensa en monjo. Vale. Con fuerza de puta madre. No hay ningún problema. ¿Qué quieres? Cuando Black llegue, tendrá un rey tumulario. No hay ningún 누� blade. ¿Por qué no? No hay ningún hombre así. No hay ningún hermen. No hay ningún riesgo. Es la manera. No hay ningún problema. Cuando yo arranco en el frío especulento. ковas, en esos hermenos están siempre necesitan. Un很有blo con el mejor rato. No hace tiempo. No hace tiempo. No hace tiempo. De 500, moderado. No quiere. Super. Bueno, Marienburgo no ha aumentado su nivel, así que de lujo. Este es el momento, sí o sí. ¿Dónde está Marienburgo? Están en guerra con Middelen y con Norland, oye Middelen, que veis que no hay guerra contra Marienburgo. Mira, no aparece con la voz de, sí, 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 la medirinérico, ¿no? Ole. Oye, no, 900 ya me ha quedado, mierda. Venga, dale 900. ¡Venga, los preto! ¡Auto, no! Espera, espera, tengo otro parado, esto es auto... ¡Muyenlos, mis niños! No, no va a querer auto, no quiere. Es que no sé si tienen un ejército en Erihar o en... ...o en Uversight, es que el problema de Erihar me pueden reventar. También están en guerra con Norland. A ver, aquí. Una mancha gozada. Por el gusto a zombies de mierda, pero tampoco quiero. Y aquí... Hombre, yo creo que de aquí puedo pirar al castillo y les gusta también más tropas, pero bueno, tampoco es plan. Creo que lo que tenemos aquí tenemos más que de sobra. El problema es que el castillo no tiene una mina de guarnición, lo que me preocupa. Es que el auto está un pelín a mi favor, nada más si me lo me jode. Entonces no sé lo que... Lo que perderé o no. Y si me atacan o no también, que es el problema. Bueno, a no todo su vez. Bueno, si lo estás seguro no hace falta, tío. ¿Le doy? Vale. Vale, tampoco es para tanto. Esto sería una mierda de dinero que me jode. Toma ni ocupar. Y tenemos el puerto de Niño de Marimburguiño. Vamos a Repariño. Repare. Destroy. Unbuild. Y mejoramos el castillo de Artoaz. ¿Cuántos territorios le quedan a Rayland? ¿Tres? Rayland tiene... Tres, sí. Perfecto. Y lo bueno es que aquí también podré hacer las Vampiras. Puedo quitarme este edificio aquí mejor y hacer las... Es que está aquí el 4 ya, tío. Puedo tener ya más... 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 Tampoco... Más... 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 Pues que sus unidades más putas son muy baratas y con eso puede hacer un... una hora de no muerto que te cagas, ¿no? y lo vas apoyando pues con bichos tocho, es lo que tiene que hacer más que nada. Ay, perdona. ¡Jazoo! Por cierto, Alberto. Gursag está ya en Nackendorf. ¿Debo empezar la campaña hasta los objetivos largos o lo acabáis de entrar? No hay objetivos largos aquí. Los objetivos son estos nada más. Investigar su autonomía entre los dos. O sea, yo y él, mejor dicho. Tener entre los dos 200 unidades, con lo cual no muerto es super easy. Y entre los dos pues tenemos que arrasar o conquistar 140 asentamientos distintos. ¿Qué decías de Nackendorf? Que Gursag está ya en Nackendorf. Ah, pues sí. Pues ¿sabes cuánto me dices que he sacado dinero? 278. ¿Esto que está en tiercer o qué? Anterior 1. Anterior 1, vale. ¿Harás el truco de dinero con un negromante en Marienburgo? Eh... No creo porque... Bueno, claro. No, pero mira cuánto cuesta un negromante. No vale la pena. Si fuera que cuestaran baratísimo, pues sí lo haría. Pero no cuesta dinero. O sea, no es barato. O negromante. ¿Qué putada? Es que quiero sacar vampiras aquí, gente. Pero es que claro, te necesito también tener... Los que esparcen la corrupción vampírica, sí o sí. Este sitio es una putada. Que tengamos esto. Pero claro, me da más rango también reclutar a los reyes de los tumularios. Y me da más rango también reclutar a los reyes de los tumularios. Y me da más rango también más... Más hecho reclutar a los tumularios. Eh... Mire. Tengo más capacidad de tumularios. Pero ahora mismo que tengo solamente una capacidad. Uno... Ah, sí, claro. Porque también... Esto que cuenta ya también. ¿Como que tengo uno más de capacidad? Ah, que no lo tengo, la hostia. Vale, 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 vale. Bueno, esto está de más de orden público. Puede ser reparado esto. Esto no hay. Pasemos uno. Nah, tampoco hay prisa por sacarlo. Tenemos que defender a Marion Bruggo igualmente. Un plan que serás bien. ¿No hay prisa? No hay prisa por sacarlo. La oportunidad y la distracción. Milete y se prensa. No hay prisa. Poli. ¡No hay prisa por sacarlo! ¡No hay prisa! ¡No hay prisa por sacarlo! Ya volveré por aquí en otro momento. Cuenta al ladito de Vladdy, y ver si puedes, y ver si poder saltar, no puede. Es cuando tienes que meter algo en la cabeza, no hay quien se lo quite. Es que Mechafe es una ciudad super buena, no solo porque está más o menos en el centro del imperio, o casi casi en el centro, sino porque además para defenderse contra el caldo y todo eso viene de putísima madre, pero yo que sé, es ahora. Además es que es un sitio super extenso, y como hay corrupción amplia por todos lados ahí, pues va desgastando todo el ejército. Pero naaa, esto es mucho pedido. ¿Cuánto me dan por saquear Aldorf? ¿Que todavía no tiene tropa? ¡600! ¡Basta! ¡Basta! Pues nada, esto es una estima de Aldorf, fuerza de la femmia. Eh, no creo que llegue. No, pero esto es buena gente. Lo que podría quitar a la hija para que no tenga por lo menos edicto. ¿Cómo que hijas? Y V-Rike, también. V-Rike es mío. Pues nada, termino con Nagerhof y vuelvo para lo importante. Nada, esto se lo deja, así que sacaré todos los sitios listos. Necesitamos el dinerico. ¿Dónde vas, Calvito? ¿Qué quieres tú, Urzu? ¿Qué pasa? ¡Guerra contra Durzu! ¡Bien! Ahora está en guerra con Parabon, Skatnik y un montón de gente. Y fijo que viene a por mí. Orlan está fuerte, ¿eh? ¡Hijo de puta! A los de Norlan, tío, que han conquistado ahí. Fijal. Pues Chima, ya sabes que aquí también hay una guerra. ¡Otra guerra! ¡Perfecto! Pasó el foráneo. No me jodas. Puto enano. Me cago en el puto Wulfi de los cojones. ¿Qué pasa? Porque el tío de ahí me ha reventado Grunzin. Grunzin. Bueno. Mejor reventar que tomar. No, me hubiera presido sacarlo y después tomarlo. ¡No es posible! ¿De dónde con eso viene el ejército de Marimburgo aquí? Fuerte Vexpress. Es que escribe de cinco. O sea, que esto no me invato yo ni queriendo. Pues tira un montón de caballería a Aldoth, ¿eh? Con todos los personajes que las molestan tendrán que ser mías. Que se cagaron un puto y ya está... Está cachillado el toro, tío. Lo que me ha flipado todo. ¿Qué quieres? Vamos a hacer bait. Vamos a quedarnos aquí. Necesito más millones. Vamos a ir a la emboscada. Si alguien quiere acercarse por acá. ¿Cuánto da el puerto? Me ataca con los dos. Estaba ya bolsada. ¿Qué más da? El fuerte Vex me revienta solo. Que yo no entiendo por qué tenéis la vanilla que ataca un fuerte que está en nivel 5. Con este ejército de mierda. No lo entiendo. Una cosa que ataca en Marimburgo, que está en nivel 5. Pero sin la coalición pliada. Y otra cosa que ataca con un puto fuerte que está en nivel 5 con... Arcaúcero, alabardero, gran espadero, capitán del imperio, reica, batería de cohetes gestos, cañones de salva y cañones de grandes cañones, tío. Ah, y que la banquilla puede utilizar como el puto culo. Sí. Pero prefiero que vaya por aquí. No quiero que conquiste Marimburgo. Marimburgo puede conquistar en 0 coma a los cabrones. Pues que cosa que tiene. Este es militar de 12. O sea, tiene aquí un ejército de 12. O sea, no vale la pena atacar a Marimburgo. Pero sabiendo esto... Sabiendo esto... La muerte viene. Tu dominación es nuestra. Vale, coño. Un susto. Me he perdido. Y otra vez traje la corona aquí. No me jodas. Me voy a dar mil pavos. Y esto me está dando 200. Y se me olvidó sacar al otro tío. Es que no sé si The Ghost... No creo que llegue en verdad. Tiene pinta que no llegue en verdad el tío, pero... De que si conquiste el fuerte... Bueno, si conquiste el fuerte puedo quedarme hasta aquí. También, cierto es. Luego tengo que tener cuidado con el Zario. A ver si se cruzan las pinzas. ¿Cuánto salía sacando esto? 2.700. Es que no vale ni la pena sacarlo. No sé si se ha toman ocuparlo, ¿no? Pero es que lo que voy a hacer es que no tiene... Desorden público el fuerte. A ver, tiene un pedicentico no tiene desorden público. Porque es verdad es un fuerte, no es un puto pueblo. A ver, en verdad también se puede atacar el fuerte. ¿Va a costar también un huevo? ¿Se puede en verdad? Porque aparece muy cerca. ¿Pero cinco grandes espaderos? Pero tengo ya los horrores, los Bargulf... Y también tengo Creel, el otro también, los hechizos. Simmer. En las murallas tío, en las murallas con otros cargas. ¿En la mañana con los cargos? Pues con Creel. Gracias por la confianza tío. Voy a intentar, lo voy a guardar así. Creo que se puede en verdad. Pero va a estar muy complicado. Destruyanlos. ¿Cómo está la cosa? En la mitad. Prepárate. Más dormidos, niños. ¿Qué quieres? Lleguéla a mí. Destruyanlos. ¡Un saludo! ¡Un saludo! Un saludo de héroe en verdad tío. Si. Eso sí que va a ser una putada. Hombre, también puedo hacer una guarrada en verdad gente. Y la guarrada es... Hacer esto. Para encontrar ejército grande. No saldría de artillería. Lo que pasa es que creo que es peor. Es que también... El otro ejército va a tardar 20 mil en el año en llegar. Así que tampoco sé si es peor. O sea. Al mismo cual tiene aquí. Él tiene 7 más 1 son 8. Vale. Entonces aquí tenemos que contar... 12 más. Aquí sería 7... 5. O sea. No saldrían dos arcabuceros. No saldrían de ellos tampoco. Dos reikars. Y artillería. Creo que salimos ganando. Más que de otra gente la verdad. Lo que no sé. Es que haciendo esto puedo... Eh... Levantar a Krell. Porque teníamos 21 ya. Entonces creo que la idea se petaría. Algo de esos. No sé. Lo voy a probar. Pero... Quiero que sea más rentable. Porque claro. Le deteníamos tanto la artillería. Como los reikars. Que también la reikars puede ser muy puyetería. Dentro de la ciudad. Y dos al cabucero. Para que no nos den por culo los proyectiles. Así que venga. Auto. El Kerry Blue me fecha solo a mí. Es más. Si hubiese sido más listo aún. Que no lo he sido. Puede haber dicho que la máquina. Entrará en la batalla. Contra el otro ejército. Pero por si acaso no voy a seguir. Porque tampoco quiero que palme el otro. No. 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 Esta fiesta la sé a los dos bandos. Esa son la fecha. Se puede usar. Si cada uno tiene más de 20 unidades. Mm... Mh... Me sigue pareciendo una gilipollez, no tenia torre de Asedio ni equipamiento de Asedio. Me sigue pareciendo una putísima gilipollas. ¿Ustedes? ¿Cómo voy a hacer? ¿Dónde voy a entrar ustedes? Voy a entrar con un lado que revienten y estos que vayan por el otro lado para que revienten por el otro lado, más que nada. Vamos a hacer que estos tíos entren por aquí y todo esto que entren por acá. Siete. Acá. Ahí. Quiero luchar por lo mejor que ahí está con el puto crísimo culo. Ahí. Vale, tú aquí atrás. Tú apoyas a este agente. Tú aquí en mínimo o menos estás bien. No, yo diría incluso aquí mejor. Y tú vas a reventar la puerta. O lo que pueda, reventarle la puerta. Y usted también va a reventar la puerta. Pero usted también aquí detrás. Ok. Que de verdad juegamos a puto joda. Y ustedes ponernos por aquí más o menos. A ver, ¿me puedo sacar Krell? En teoría si me deja. Si me deja sacar Krell, perfecto. ¿Qué coño me está atacando con proyectiles? Está como si fuera artillería. ¿La torre? Torre, ¿no? Si, ah, pues si, 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 si. Vamos a sacar Krell acá. Corre, malafaka. Vamos al otro. ¿Dónde está? A ver. Claro, si se mueren los cabrones no puedo hacer el viento de 20 minutos. Dios de puta. Vamos, 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 vamos. Vale, vale. Vale, vale, perfecto, perfecto, no está mal. ¿Por qué ustedes estáis subiendo aquí? ¿Por qué ustedes se...? ¿Vos están con las putas puertas abiertas, tío? Tocatos los cojones. Le reventéis la puerta a puerta, cojones. No, 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 no. A ver si se puede sacar alguna foto buena. Ah, ya salió un muro. Dios. Hombre, ahora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Heinrich Kemp! ¡Aquí mi corazón batido! ¡Ahora! ¡Ahora es la fuerza! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Viste que cosa que hace aquí arriba un tío? ¿Viste que hace aquí arriba? ¡El enemigo viene! Estos se van para acá arriba O si, a veces en peñita por acá Pero no se paraos, coño Gracias, costado No coño, mire, aquí hay un nuevo número Tío, os he dicho que hace media hora que vayáis para acá, joder Por eso necesito una hechicera, o sea, una vampira Porque para las murallas está complicadísimo reventar la peña ¿Las tropas voladoras podrían ocupar la ciudad? Alperto, nada más que me das malas noticias, eh Así que la fuerza saben por aquí, interesante Y los monstruos por cuestión tampoco van ocupar Ah, sí que pueden, sí pueden Sí, sí, sí pueden No, pero parece que no están ocupándolos Más que nada más que uno, tío Dale tiempo Se han reventado al líder, eso parece ¡Vamos a verla! ¡Vamos a ver el cero de oro! Vale, parece que lo acabo de hacer. Ah, en verdad que son... Oh, tío, de fuego va a pasar la regla, eso ha sido un problemón. A ver si va a ser un problemón. Tío, ¿qué coño? Ahí está la regla. Eso sí va a ser un problema. No, ustedes, venid para acá. Si todo vuestro viento lo ha muerto. No tengo magia. ¡Cuidado de todo! ¿Cómo que están reventando? ¿Cómo que están reventando tanto? ¡Oh, hijo de puta! ¿Cómo que se ha subiendo? ¡Vamos a llegar! Lo comienzo lo comienzo. ¡Como muédo! ¡Huy reventado! ¡Los horrores se me apalman, chavé! Es que la rega, como he dicho, revienta que da gusto. Estamos a ir a la de una artillería. ¡Heinrich Kemp! ¡En el castellín! ¡En el castellín! ¡En el castellín! Die mortals Die mortals Die mortals Weird way Serve my will At once All will perish cómo está La artillería está desprotegida eh Ha ha sido el problema que tienen ahí Pues va, bueno, no sé qué están haciendo, que están yendo para acá Estuvimos. ¡Demérenlo a ellos! Te he dicho Lo he hecho. Que necesito, muchas cosas coño. A ver... No sé para qué coño. Ah, que tú no tienes el puto viento, me cagaba, che. Yo che porque me habéis quedado quitado. Es decir, lo mejor de todo es que esa gente han vuelo otra vez, tío. ¡Empero's mercy on us all! No, 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 no. Aquí ha hecho el viento ya, ahora lo ha hecho a poder. Ya parece que huyen todos, ¿no? Sí. Nada, lo único que me jode es los horrores, pero bueno, por lo demás... Creo que todos han sobrevivido, también han sobrevivido, también han sobrevivido, perfecto. ¿Y curaciones? ¿Puedo hacer alguna curación? Voy a hacer algo por ejemplo. Bueno, eso sería hacerlo todos juntos, ¿no? Bueno, para algo no hace falta ni que lo curemos en verdad. Ustedes se pongan ahí aquí. Por algo para acá. Eso necesita bien más curación. Esto es por acá. Tú fuera de ahí. Tú también ponte aquí. Ponte acá también para que cure. Y... Ustedes mismos también. La velocidad. Esto. Este más o menos está bien, pero bueno, también que se va a dar acá. El parágulo bueno es que también se va curando. Pero bueno, me pone por aquí más o menos. Aquí tenemos estos cuatro. Bueno, eso sería en verdad que curamos a estos cuatro de aquí. No sé si me da tiempo, porque el problema es que ya se están pillando los cabrones. Tengo aquí primero. Tengo aquí primero. Enja Venga ya, tío, si ha vos beso, no me joda. Tendido Tendido Bueno, mejor los Robes reviven. Ojalá. De todas maneras, son difíciles de conseguir los horrores. Es que la Reiga, la Reiga si odias la IA es muy buena. Si odias tú está decente, pero tampoco será mejor el mundo. No, no la reviven. No, si la reviven uno de esqueleto, quita la gracia. No, yo no estoy de puta madre. Esto es mejor que sea importante. No, yo no estoy de puta madre. No, yo no estoy de puta madre. Si te quita el templo solamente me lo quites en medio. Y con este dinero creo que no puedo hacer absolutamente nada. Ahora no tenemos que conquistar Fuerte-Berbe, que algo es algo. No se si ha conquistado Henga pero también está en tier 4 y está caerito de mierda. Vamos a conquistar una mierda. Muy importante. Fuerte-Berbe que tenemos aquí de guarnición. Cuatro guarneros negros, cuatro guardias, cuatro guardias, dos horrores, dos barques y dos bargulfs. Hombre, no está mal, la verdad. No me falta un proyecto, pero no está mal. Hombre, si ya se va poniendo Fuertecito ya, fuerte, pues final no de aquí, en verdad. Y con estos dos ejércitos podríamos reventar a Hengard, que es lo que me gustaría. Conquistar a Hengard. No sé que tú quieras Hengard, estímelo. ¿Qué tú quieres Hengard? Pues claro, puñeta. Bueno, pues entonces solamente sacaré todo. Bueno, sacaré ni eso, en verdad. Ni vayas a pesar de sacar el hombre. Aquí tienen algo... No tienen nada, podríamos incluso, por eso, asaltar a Hengard de mientras. Por cierto, aquí puedo hacer esto. Y lo que le guste, bueno, lo ejecutaré por aquí, listo. Vamos a hacer el par de solito. Vamos a hacer el par de solito. Vamos a hacer el par de solito. Eh... ¿Puedo ejecutar el ejecutamiento? No... No... El crecimiento sí, por lo que estoy viendo. No lo va a necesitar. Pasamos turnos. Vaya camiseta, que aproveche. Vamos a ver cómo hago esto. Oh... ¿Ya? No lo voy a hacer. Por supuesto. O Sí, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pues no lo voy a hacer. No voy a hacer en era de solito. No lo voy a hacer. No voy a hacer tiene que hacer. ¿Cuál es tu plan? Acabar con Nagenhof para que el Imperio no pueda sacar nada de aquí arriba y tirar para Aldor. ¿Sería una pena que Ostland... Ostland no sea esta gente? ¿La vaca? Sí, Ostland. ¿Fuerza confederada? Sí, sí, hay una auténtica putada. Es la maldita lección de que tienes que conquistar más de 2 territorios en vez de arrasarlo. Pues yo no tengo con qué mantenerlo, tío. ¿Cuándo ya estás ganando tú por turno, este? Eh... 900. ¿Y por qué estoy saqueando? Joder... Es que por qué tienes tanto guardia, tío, que no entiendo. Ha entrado porque tengo que... ...putear a los buenos imperiales. Ah, no, espérate, 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 espérate. Eh... Le puedo dar de objetivo un ejército enemigo, ¿no? También. Es el calvito que vaya por este. ¿No apretó? ¿El qué? Es que está con mi coza. ¿A un aliado militar le puede decir que ataque a un ejército? Que esté con los dos enemigos, sí. Pues no me deja, tío. ¿Por qué no está él en guerra? Con ese... con esa facción. Y ahora en la ciudad, sí. ¿Qué? Sí, estamos los dos en guerra. Que estamos los dos en guerra. ¿Puede írselo? Contra el imperio. ¿Puede írselo? No me deja. Le estoy dando, pero... No vaya entonces a por... Paso, turno. No. No. No vaya. No vaya. No vaya. No vaya. Es que con Isabella sola no... No voy a matar. No vaya. ¿Quieres algo el peo? Pues me da mis elecciones para poner una alianza militar. Pero es que va a ser que no. Sí. ¿Por qué viste? ¿Qué podemos ayudarte con esta noche? Que mejor Musion quiere confederación. Confedera. Nada lo quiere. ¡Absolutamente no! Y han dicho, mejor haz esto. Y yo, claro que sí. Ay, no, 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 eso sí que no. Tú no vas a conquistar nada mi territorio. ¡Suscríbete al mío! ¡Muyen los! ¡Los levanten! ¿Qué quieres? ¡Tengo más minions! ¡Muyen los! ¡Muyen los! ¡Muyen los! ¡Cartuas! Cartuas ha dicho, no Cartuas. Ha dicho Cartuas y todo el mundo lo ha escuchado. ¡Bueno! Esto me cuesta más para tener a la guardia, ¿no? Puede tenerlo. Me refiero a la principal. Ha hecho provincia. Y él no me he equivocado. No. Pero me cuesta más hablar tampoco. Si se fue una idea de hacer esta mejora. Nada más, hay que ahorrar para la anguila que vamos a mejorar un turno. Y... ¡Cartuas! Tres. Y también Krunzi en dos se la ha hecho. Así que nada, mejor vamos a pasar turnico. No, espérate. Vamos a quitar de aquí este tío todo el objeto también. No, he dicho quitarle todo. No, no darle. No sé pues... ¿Con quién se lo pongo? Con este, ¿no? Creo que me va a indicar ahora mismo. No sé si llegará. No sé si llegará. Está ahí creo yo que no... No, ya ni de coña. Está ahí ahí. Está ahí ahí. Está ahí ahí. Esto... Creo que el mayor estaría... Bueno, no, la espada. Presencia... Poder de resistencia... Poder de alzar... Línea de visión... Orden... Orden... Y... ...vos vídeos automáticos. Eso, todo... Además, tenemos que mejorar estas dos sypenas de aquí. Me va a tener mucho que... ...que hacen en el siguiente turno. Hijo de putilla ¿Qué pasa? Auto Vamos a perder aquí tropas, menos más, carrería Ahí está, esa es caetona por culo Nooo En la escuridura Bueno, Calvito, te encargas tú Nunca me llamo Entonces, ¡vá! ¡Qué alegría! ¡Por fin Voluntad Intormortal! Y no voy a sacar nada porque me quedo sin pasta Debería, no sé si... Sí, creo que el Trey Tumoral va a sacar como héroe, ¿no? A ver que vea Debería sacar alguno también ya a estas alturas Quiero ir a esta unidad y a esta guarnición, yep Ah, pero ahora no tengo espacio aún Ya, en 3 turnos saco un rey Un rey de suelo Vale, en Arlors todavía no hay tropas Paso turnito No 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 Gracias. No, no... No, no... No, 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 no... No... ¿Qué querés? ¿Qué has arrebatado? El Hava. ¿Qué has arrebatado? El Hava. ¿Qué quieres? El Hava. ¿Cuál es esto? tiene todo aquí, así que nada. No, primero vamos con la anguilés. Ahora los muros. Y esto me da más dinero, pero creo que primero vamos con la... Es que no fui un predestario antes, así que pues si las moscas podríamos hacer esto aquí, que me da más guarnición. Que nunca está tan nada. Pero vamos primero a la economía, creo yo. Y, me quedé más tieso con la Mohama. Bien, pleto. Ya somos dos. Poderte ver como está la guarnición... Casi a todas, así que ni hemos hecho ya en que... Defender, creo que voy a tirarme con Kelly por acá, recutar tropas aquí, que es lo que voy a hacer. Esto sería... Yo solo he usado un maldito sea. Y aquí no puedo botar nada por desgracia. Y aquí no puedo botar nada por desgracia. Y aquí no puedo botar nada por desgracia. Esto debería ser importante. Bueno, mi bug también tiene la defensa más malo, simplemente bien. Se me olvidó este de aquí Que voy a entrar en ejército, pero bueno Beto, viste que en la derecha Bueno, en la parte derecha Del imperio, hay un castillo de vampiro ¿Sabes qué tiene de lore ese castillo? A la derecha del imperio Hay un castillo de vampiro, aparte de esta del imperio Es que no se lo que me dices, tío Aparte de esta derecha del imperio, tío Es como sea Sirpania, que eso es normal Había un castillo en algo Ah, vale, tú dices el nombre No, pero que sea, creo que era Von Rauke No, pero que sea, creo que era Von Rauke No, si no era... No me acuerdo donde estaba, tío 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 Pero no lo mismo como un castillo No me acuerdo donde estaba, tío No me acuerdo donde estaba, tío Lo que era de Von significa hijo de que lo conquiste, estreme ya la leñe coño, se va a ir en burguquillo oh oh, es que no es crime, esto va a putearme bastante mierda, ya decía yo que se me olvidaba algo qué mejor ahora gente, caballero sangriento, nada, me ha reingüedido los zumbiares de estreme y el carajo y también las vampiras y ni romántes, lo mismo los dos, todo bien de puta nada en verdad pero de aquí también me gustaría mejorar los zombies y bueno los zombies a estas alturas no, pero estos de aquí sí, estos dos, muy bueno es más mejor a la reducción de pérdida de vigor de, pérdida de vigor no, pero de fuerza de arma de los guerreros de lanzalos secretos sí vale por acá vamos ahora a esto y por aquí vamos a hacer esto quiero que blanquíes sea una buena posición para defender, creo que la bonición no está mal, pero cuando tengamos estos dos, está muy bien la bonición, vamos a encontrar altos elfos es que tipo quitarme los perretes de estrellas a estas alturas, me lo voy a quitar a coño, creo yo que puedo encontrar un ejemplo del director que puedo encontrar un ejemplo del director maldito preto otro horror Lo que pasa es que, como siempre, me sale super caro el cabrón. Super Saiyan no tiene presencia militar, perfecto. Y en Bossel... En Bossel la presencia militar sigue siendo lo mismo. Pues nada. Echi, necesito comercio de dinero, y tú no me estás dando nada de comercio. Y tú eres un buen sucio comercial, pero no quieres, así que venga, conquista ya, coño. Echi, en estos ritos estoy ahí. ¡Mirad! 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 Vamos a negociar. ¡Mirad! Estos capullos quieren la paz... ¡No! malo. ¿Batman quiere la paz? No. El carro de Durthor, sí, ¿no? ¿Qué va? ¿Se acuerda con Luthor? Con Durthor. Ah, Durthor, ya sé yo. O sea, ahora también voy a empezar a ver si por final los pacos los caben. Bueno, el pasto es de una agresión con... Ah, sí, con los gorkos, tío, con... Burthag. Bueno, aquí está, para nuestra cantada. No, nadie quiere nada. Paso, turno. Confederación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios mío, paladines. ¿Quién es? El puto bárbaro este. ¿Qué? Eh, un Grunburgo. Ah. No lo veo, así que... ¿Quién es? ¿Bien? 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 ¿Está b sample en vulcitos? El tipo... Oh, mierda. No se pueden disputar los maítas. ¿Cuánto de cuesta paga? Estos me cuesta 4.000 pavos los cabrones. Era un lanzarillo. Vale, ahora vamos a conquistar Gorsair. ¡Muy bien! No he hecho una economía este turno, pero al siguiente ya le voy a economía. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A cambiar un poco de tropa! ¡Muy bien! Trae la vampira. Voy a pasar a la caballería. A lo mejor a caballería. Grunburgo puede que caiga. No llega, Grunburgo. Bueno, estáis ahí. No, yo digo por los bárbaros estos cabrones. ¿No están en guerra contigo? Sí, están en guerra. ¿Y? Sí, en plan rato dijeron, ala, te ataco. Voy a sacar un retumulario. ¡No tengo pasta! Perfecto. ¿Qué más quiero hacer? Porque una confederación está lejos de... Sí. Estos putos bárbaros no van a quedar a paz ahora. No. Estáis este pu sauce en laita. No, no. No, no. No, si, estáis este puunto en launa. Uno del clan Angroon está en mi territorio, pero no sé dónde. Hostia, ¿cómo se me ha perdido el ejército? Me da cuenta yo. A ver si como pino nació me canto. Creo que sí que van a reventar. La van a reventar, pero bien. Y no que hay confederación, hijo de la puta, tío. Dios, ¿cuánto recluta el puto Carlos Francisco, tío? Rebolsas muy difíciles. Los tanques de vapor tienen ya los cabrones. Los tanques de vapor. No me atrasen. ¿Qué pasa? Me vas a ayudar a Coraldo, ¿verdad? Claro. Como estoy en carrillo con el Imperio. A ver, ¿qué podemos hablar de economía por acá? La Anguilla estaba bien, ¿no? Sí. La Anguilla en la Castilla Hortuas. Necesito aquí hacer... Esto. Cuesta 10.000 pavos. Aaaaaaaaaaaah... ¡Ay no me duele! Tu poticia madre. Me ha ardió el corazado. Pff. Ahí creo que no puedo dar nada. ¿Y aquí? Tampoco. Jode. Me voy a apañadísimo, me caglo la hostia. ¿Qué quieres? No sé si espera que Carlos Francisco vaya por Grunburgo. ¿Para qué? Ah, ¿para que no tenga un Aldor? Sí. Pues... ¡Emboscada! 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 M predictionsi, las doctores y las humedas. Mereza, la destraicción. Huyo, adentroalling. ¡Pas fiance! Voy a ir. Aún existe orizio, señor. Esta noche. Cabito, ¿quieres confederación? Y eso está notando en Nine. Ataca al Dorf. Deja que saque a Kemper va tranquilo, hombre. Ah, vale, esto es un pringao con Katsing. Hay buen Katsing por la cara, eh. Pasadurnito. Me estoy mirando si quiero que puedo hacer. Lo sabía, tío. Si es que... Tío, te lo he dicho. Te lo he dicho. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, esto está en derrotas seguras. Vamos. Es que te lo he dicho. Si llego a al Dorf, ¿ataco a al Dorf? No ha llegado ni de coña. No ha llegado ni de coña. No ha llegado... Fue uno con Vlad, puede, eh. No, no ha llegado ni de coña. Desde ahí ni de coña. ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Y este tío de dónde ha salido? Bueno, sí, fue un placer. Todas lo he hecho. Va con que esto an Bennett y el cabroncete. UP! ¡Gracias! ¿Es un ejercicio decente? Aquí vamos a tener rebeldes sí o sí por lo que estoy viendo. Vamos a conquistar Monhorsen. Lo que pasa es que el carón se ha confederado. También necesito mejorarlo sí o sí. Y aquí vamos a hacer unos muros. Incluso también haré guanición priada a la gente, aparte de como el anguile, porque como vengo en los barros, va a tomar más pelotas, Lucy va a estar muy desprotegida. Esto hay que decir, la angrieta de puta madre ahora. Me tiene dos zombies, lo cual no entiendo porqué en una ciudad de Tierra Tierra tenemos zombies de mierda, pero bueno. Es que no falla. Es que no falla. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, pero tú puedes con las armas y todo eso, con la... con la... con las mismas manos de nivel. No puedo robar. Como decimos de la rebelión y para la rebelión sale todo chas, no tengo que hacer este tío aquí por cojones. ¿Cuáles tienen? Dos unidades menos que yo, puto trozo de los cojones tío. Con un Mindundi puede ser igual datos a la que el mío, mi ejército. Lucha. Seguro que me va a estar en esta puta montaña. Ahí. Ahí. Aquí atrás. Aquí. Aquí. Por acá. Voy a poner a todos ustedes en el grupo 1, coño. Aquí. 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 Por acá adelante. Si podía ir a solas. Creo que tiene que poner a este tío aquí atrás. Aquí atrás pueden reventar segurísimo. Alguna mejor que atrás. No se han puesto la montaña, lo cual me extraño. No se han puesto la montaña. No se han puesto la montaña, no se han puesto la montaña, no se han puesto la montaña. 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 los horarios están luchando las ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¡Nubra suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me voy a ocupar en verdad, pero bueno. Bueno, ¿no te vamos a tener rebelión? Esto es de lujo. Si yo no tengo rebelión, esto es de lujo. ¿Algo más que puedo hacer? Pfff, aquí no puedo hacer nada. Ya aquí estamos haciendo eso. Bueno, pues mejor aquí esto es mármol. Me interesa seguir comerciando con más cosillas. Y por acá. Vamos con viento de muerte. Debería tener que comerciando con el 9. Bueno, sí, 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 porque tiene el puerto, sí. I know. Pero eso no es motivo suficiente para ayudarlo. Para que tú vengas. Una jayulita. Primero me voy a meter Marimburgo bien. Y ya después le ayudo. Vamos a ver si puedo firmar la pack con Marimburgo de todos modos. No, a ver que vea Marimburgo. Sí. ¿Qué quiere? Perfecto. No me paso una vez en nada por un buen bra. ¿Qué quieres, criatura? De dinerico. Vale, dos kilitos. Vale, musillón. Vale, musillón. Me he confederado pero estaba en alto y no he recibido dinerico. Vaya. Lo recibí dinerico. A ver, ¿tú qué tienes? ¿Tienes al duque? Yo no veo al duque. Oh, mía, ¿no puedo sacarlo aquí en serio? Find me, chanel. Hola, coño. Cuatro de Leonés. El duque. Alfred Woodrick. Y el duque no lo veo por ningún lado. Perfecto. Ah, sí, 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 está nivel 6. Nivel 6, cabrón. Está nada más. No puedo sacarlo porque... Entre el turno. Está herido. También fue. ¿Esto me da muralla? Producción de guarnición. Señal, sí también da muralla. Perfecto. Esa munición es una puticia mierda, en verdad. Esto me va a quitar todo aquí de en medio. Esto aquí está bien. Está bien. Esto me da investigación, pero... Nada de por culo. Oye, no tengo la mierda de por que un Federación menos 8 de orden público. Joder, tío, qué asco de eso, mierda, te lo juro. Los zombies también le pueden por culo, en verdad. Estoy tirándonos a los dineros. ¿Tú qué tienes, por cierto? Astucia. Está bien, en verdad te voy a dar una por culo a ti, pero bueno. Vale, pues... Creo que no puedo hacer nada más. No, espérate. Vamos a poder ocultar aquí un ultimulante. Ah, por supuesto, otro rayo de tumulario. Perfecto. Fuerte, maestro. Encarnación. Y nuevamente también 500. A ver. Oh, de verdad, el coche de construcción no me acordaba. Esa mierda. Sí, sí, sí. Pues vamos a reclutarlo. Aumentar los ingresos. What? Especialista. Necesitamos a este tío para que haga cosillas ahí por aquí. Línea de visión y orden público también. Tiene que ser el bueno. Ahí viene. Porque este para lo mejor que estoy y esto me viene de lujo, en verdad, eh. Y ahora levantamos coche. Y de... no sé por qué, espérate. Me pone que tengo 4 de 5 y eso... A ver. 3 veces. Ahora. ¿Pero necesitas frutas fresas? Vale, porque tengo estas cabronancetas de aquí. ¿Cree usted que soy? Macho de armas. Puticia mierda. Así tengo ahorrado más dinero lo cuesta de puta madre. ¿1.800 me cuestan ahora? Joder. Bueno, por lo menos se puede sacar el... ¿Pero hace como la otra campaña? El ejército constructor. No, la otra campaña, lo que quise hacer... Cuando estaba con... ¿Cómo se llama el otro tío? De los carros cadáveres. Con He-Man-Chorst. Era el menos 4 de liderazgo para todo el ejército enemigo. Entonces si tú haces ese ejército de todo eso... 10 menos 80 liderazgo. Entonces básicamente se retiran. Todas las unidades. Bueno, pues nada. Lo vamos a guardar por aquí, gente. Aquí lo voy a guardar ya. Que decía, yo mañana me tengo despertado temprano. Me tengo despertado temprano. Más o menos, entre comillas. Y recordad, mañana empezamos la campaña de... Del peatilla, ¿vale? Va a ser también, como siempre, un saladete. Directo ampliable. Y seguramente no haya... Campaña cop. Así que... Nada, eso es todo. Muchas por vernos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos la próxima. Venga, gente. Hasta luego. Chaito. Uy, tengo otro beso de sangre.